Hoy converso con José Fajardo, economista y cofundador de la empresa Conecta Cash especializada en cambio de monedas y en factoring con quien hablamos largo y tendido sobre el mercado del factoring una herramienta financiera que no ha parado de crecer en los últimos años pero de la que muchas empresas gerentes aún no conocen todas sus facilidades ¿Quieres saber de factoring? Atento a este video Estamos con José Fajardo, economista y cofundador de Conecta Cash la empresa Conecta Servicios Financieros y hoy día quería hablarte, José te invitó porque quería hablarte de un tema que creo que después de pandemia ha sonado mucho más fuerte en medios igual existía antes, pero este tema del factoring que mucha gente lo ha oído y si lee los periódicos está ahí casi todas las semanas pero no mucha gente lo tiene claro y me incluyo entonces quería hablarte sobre el tema del factoring que nos cuentes de qué va este tema, cuáles son sus pros cuáles son sus requisitos entonces coméntanos eso, inicialmente ¿Qué es esto del factoring? ¿Cómo ha crecido tanto? Sí, mira, el factoring es un mecanismo que se crea para darle para que las MIPES puedan financiarse tener una nueva forma de financiarse o tener más variedad de financiamiento esto nace de una ley en el 2015 que se inspiró un poco en la ley de factoring chilena y entonces lo que hace el gobierno es darle un marco legal para que empresas de factoring o factores, como se le llama que no están reguladas por la SBS se inscriban en la SBS y puedan dar el servicio de factoring entonces el espíritu de esta ley es que las MIPES tengan mayor acceso al financiamiento digamos que estas empresas entren a sectores que los bancos normalmente no entran antes de ir exactamente a qué es el factoring te cuento más o menos cuál es el génesis no nace con esta ley es este, digamos que el espíritu de la ley es darnos una protección legal a nosotros para que podamos decir bueno, ¿sabes qué? yo empiezo a comprar facturas a financiar facturas a financiar facturas y finalmente dar la posibilidad a empresas medianas y pequeñas de que puedan facturarse bajo el riesgo del pagador para entenderlo un poco si quieres te comparto ahora un pequeño esquema que utilizamos me dice si ya lo puedes ver y ahí está entonces, ¿cómo funciona digamos el factoring? ¿no? como PEL tienes dos, tres participantes tienes a una empresa que es nuestro cliente pero es el proveedor de una gran empresa de un corporativo entonces tenemos al proveedor, cliente normalmente pequeña o mediana empresa al cliente, nuestro proveedor o nuestro cliente que es una corporación o gran empresa calificada como gran empresa y a nosotros el medio que somos los factores ¿qué es lo que hacemos? normalmente el proveedor le vende le emite una factura de crédito a su cliente ¿no? al corporativo y como sabes normalmente las grandes empresas suelen financiarse con sus proveedores ¿no? entonces te dicen ya muy bien 400, 300 entonces, papá se demora un montón 90 días 120 días sí, mira nosotros hemos visto casos desde 15 días hasta 120 días nos han tocado sé que hay algunos de más plazo de hecho el promedio de nuestra cartera están como en 45 días ¿no? ya, claro pero mientras tanto tú como empresa pequeña tienes tu capital de trabajo inmovilizado ¿no? entonces puedes crecer puedes brindar más servicios pero no tienes el capital porque está inmovilizado en la factura que tienes por cobrar es ahí donde entramos nosotros ¿no? le decimos mira damos la factura cédenos la factura yo me voy a encargar de pedirle la conformidad al corporativo decirle oye, mira tengo la factura por si acaso ahora me tienes que pagar a mí y yo te voy a adelantar ese dinero hoy ¿no? este se va a demorar lo que podía pasar 120 días lo vas a tener en 1 o 2 días máximo con un porcentaje imagino de pago con un porcentaje que se queda con nosotros a cambio de que nosotros esperamos el vencimiento del corporativo te das cuenta entonces ¿qué es lo que hizo esta nueva ley? lo que hizo esta ley es brindar involucrar a la SUNAT para que diga ¿sabes qué SUNAT? tú tienes que crear un registro de la mano de de la mano de una empresa que identifique quién es el legítimo tenedor de esta y este legítimo tenedor es a quien le tiene que pagar el corporativo ¿no es cierto? entonces ahí SUNAT se lía con Cavalli que es una empresa que es parte de la bolsa de valor de Lima recientemente NUAN ¿no? que ahora son está junto con Colombia y Chile sí la han cambiado claro el próximo año se han integrado entonces hacen esto además que hace la ley te dice ahora esta factura se va a convertir en título valor ¿no? para que tenga mérito ejecutivo lo que hace de alguna manera nosotros los factores es darnos dientes para poder cobrarla ¿no? y no tener una factura oye págame por favor sino mira págame que este es un título valor además de eso le dice al corporativo mira tú tienes ocho días para decir si la factura que se ha que finalmente se ha anotado a favor de nosotros o se ha emitido en realidad ni siquiera anotado se ha emitido tienes ocho días para decir si es que esa factura si ese servicio bien no se brindó si tiene defectuoso si es que tienes algún reclamo de calidad lo que sea esos tres motivos básicamente y si la fecha de pago es correcta ¿no? pero por ley o sea las empresas tienen que darte sí o sí la información alguien te puede decir no es mi tema y no te claro justamente para eso se creó el silencio administrativo una figura parecida al silencio administrativo que es la conformidad presunta transcurridos estos ocho días que cuando se creó la ley eran días útiles y después se cambió a días calendario transcurridos estos ocho días calendario ya el pavor corporativo no puede reclamar sobre esta factura esa es una manera para brindarnos a nosotros los factores ¿te das cuenta? ok entonces si es que tú no hiciste ningún reclamo en este plazo después tú no puedes decir oye pero esto estaba este bien este bien no me llegó de manera correcta bueno tuviste esos ocho días para hacer tu tu descargo ¿no? ya después de eso si es que tienes algún reclamo tienes que arreglarlo con el probador de repente en tu siguiente pedido o ver alguna manera de arreglarlo pero nosotros como factores ya le adelantamos ese dinero ¿no? entonces tú estás obligado a pagarnos a nosotros entonces para entender o sea igual lo importante que conocer tú a tu cliente o en este caso el proveedor de esta figura tienes también que estar muy seguro de quién es el pagador corporativo ¿no? porque después si va a tener problemas de pagarte a ti ese pagador corporativo o sea tienes que tenerlo bastante bien analizado o investigado si te das cuenta el espíritu acá de la ley es que yo evalúo sobre todo al pagador más que a mi proveedor yo filtro a ambos tomamos la precaución de filtrar a ambos porque finalmente en el factoring con recursos los dos son responsables de pago si uno paga uno puedo cobrarle al otro ambos ¿no? pero el mayor trabajo que nos tomamos es en delimitar el pagador corporativo que tenemos y nosotros como una medida adicional además de esta conformidad que puede ser presunta o expresa o sea el pagador puede entrar a su NAT o a su cuenta en FactTrack que es la herramienta de caber y decir si estoy de acuerdo con esta factura y esa es una conformidad expresa o pasado los ocho días que yo ya tengo la conformidad presunta nosotros de todas maneras el equipo le manda un correo al pagador indicándole por favor confírmame el monto neto de pago y la fecha de pago ¿no? eso es no me lo pide la ley pero nosotros lo hacemos como una protección adicional y hay una serie de factores que tienes que evaluar del pagador corporativo como que o sea evalúo estos cinco puntos estos diez puntos o ya depende de cada empresa qué cosa evalúas o no para ver quién es un buen pagador corporativo depende de cada empresa hay algunas empresas que son más arriesgadas que otras digamos que depende del nivel de riesgo que quieras tomar tú como factor nosotros eventualmente somos cautelosos ¿no? tomamos pagadores grandes normalmente top tres mil de tú mejor que sabes esto de las top de fracturación vemos el tema de riesgo pero tampoco somos y eso de alguna manera nos da ventaja que tenemos un checklist y digamos no cumplen porque está en rojo en Infocorp y te das cuenta que es por una multa de tránsito uno de los camiones ¿no? pasarla o sea uno tomamos personalizado la evaluación entonces sí tomamos nuestras precauciones y esto es lo simpático de la ley pues si el espíritu de alguna manera estás financiando a una MIPE pero con con el con el récord de cuenta dale se me está cortando un poco el internet pero creo que no sé si es el mío o el tuyo pero se corta por ratitos eh dale entonces ya me queda clara la figura y me sale un montón de preguntas por ahí de lo que me has contado eh por ejemplo este ustedes van o sea el mercado ustedes son las MIPES pero hablamos de micro y pequeña empresa o sea mediana no suelen atender claramente grandes tampoco o es un tema de más MIPES que otra cosa sí pero en realidad finalmente atiende de todos porque tiene ciertas ventajas esto de de hay empresas medianas y grandes incluso y alguna corporativa que nos ha llegado también que se encuentran en un proceso o de está en revaluación de líneas de crédito con los bancos mientras que pasa eso este no puede tomar más deuda ¿no? y en esos casos somos una opción porque nosotros somos o sea las empresas los factores son más caros que los bancos definitivamente ¿no? pero este pero igual somos una opción a la mano porque somos más ágiles que los bancos normalmente y además podemos tomar claro o sea hay una empresa mediana que simplemente a veces tiene y no algunas rigideces como como que se atrasó en algún pago de algo de no sé de alguna de algún fraccionamiento algún pago de algún cliente lo que sea se pinta de rojo y para los bancos eso ya es una alerta y además para los bancos es más caro porque tienen que sustituir las reservas ¿no? se cuidan de no estar ahí digamos se cuidan de no pasar que no pase eso es una forma de y aparte tienen que hacer una provisión si el cliente no está totalmente normal ¿no? tienen que provisionar una parte del dinero que presentan entonces eso nos da a nosotros algunas ventanas para entrar a estos clientes también o sea de hecho los tenemos el fuerte están en medianas y pequeñas o pequeñas y micro en realidad y hay algunas medianas y uno que otro corporativo que nos toman puntualmente no siempre pero para eventos puntuales me dices que quitemos un poquito la imagen para poder verte más más grande me dices que esto arranca con fuerza en el 2015 o sea digamos empieza a regularse en el 2015 pero antes quien estaba básicamente al inicio en este tema en este negocio eran los bancos me parece sí es más y ahora yo tengo estadísticas desde el 2015 y normalmente los bancos tenían como que el 90% de la cuando empezó a ver déjame ver claro casi 90% del mercado y actualmente han bajado que como no mucho están sobre el 70 y pocos 72 73 es un gran fuerte claro en montos es una brutalidad ahora te comparto un poco de cifras y ahí tienes las empresas de factory y y algunas fondos de inversión que también invierten directamente en factory claro eso también he visto que hay fondos hay varios fondos que se están creando este año sobre todo en relación con el factory y es el tema también la gente a veces está mal informada de qué es el factory y qué no y hay muchos fondos hubo un caso conocido este año inicios de año o el año pasado no recuerdo que decía que estaba avalado por tema de factory pero se están usando el tema del factory como está muy popular no necesariamente de maneras correctas pero sobre eso por ejemplo dime dime el factory si te da ciertas seguridades para los inversionistas invertir en factory a mí me parece una buena opción en la medida de que si es que estás con una empresa como nosotros que eres de un riesgo más o menos cauteloso está bueno es más o menos seguro pero hay fondos de inversión que no directamente invierten al factory pero no directamente digamos que fondean empresas como nosotros o sea nosotros hacemos esa es mi duda el trabajo de campo digamos y ellos fondean una parte y se compren de alguna manera la utilidad esa es mi duda porque ustedes son una empresa que hace factory entre otras cosas más que también tienen el tipo de cambio y tienen el perfilamiento de deudas pero una parte de factory pero ustedes son una empresa que se dedica a eso un fondo o sea un fondo invierte en una empresa como ustedes o un fondo que es lo que cuando se mete en factory que es lo que es a través de la SAP me parece estos fondos pueden ir directo a factory porque si podrían comprar facturas directamente porque tú utilizas la herramienta que te da este Cavali o Nuama que se llama FactTrack y de alguna manera puede hacer operaciones puntuales pero sobre todo hay fondos que no van directamente al cliente digamos no hacen el trabajo comercial sino yo tengo algunas facturas y digo mira tengo este cliente este perfil de clientes te interesas y ellos dicen si te puedo dar una línea de crédito de tanto y yo este esas facturas que yo capto se las dejo en garantía por la por el financiamiento que me dan entonces una de las nosotros nos financiamos bueno capital propio inversionistas privados y también fondos de este tipo ahora en 2015 arranca esto pero bueno yo que soy loco de ver periódicos todo el día y noticias esto se ha escuchado con más fuerza desde la pandemia yo este tema de las facturas que te daban 90 días 120 días era bastante común se comenzó a ser bastante común hace algunos años pero porque es que ahora está más se escucha más el tema de facturas y hay más empresas también creo en el mercado porque es mira porque es una una manera de financiamiento que está creciendo y que no ha sido conocida del todo por tanto ni por las pequeñas empresas que se van a a financiar de esta manera ni por las grandes corporaciones que de alguna manera lo que ha hecho esta ley a ti como gran corporación te demanda algún mayor nivel de trabajo administrativo no valga en verdad o sea digamos a ellos le dice ahora tienes que fijarte que no le pagues la factura que de repente no es de tu proveedor tienes que pagársela a un tercero ¿no es cierto? sí tienes que estar atento a la emisión de facturas y ver que porque ha habido algunos casos de que usan la ley echa la ley echa la trampa y utilizan esto bueno mira acá emito mi factura y se pone en contubernio con alguna empresa de mala fe y por y si no se da cuenta la empresa grande tiene una factura que tiene que pagar porque pasaron los ocho días y se genera todo un tema legal digamos ¿no es cierto? sí este pero ¿por qué escuchas más? porque viene creciendo digamos en el 2016 que fue el primer año que operó hubieron 620 millones de soles en factory ¿no? en negociado en el 2023 el año pasado cerró en 37 mil millones de soles ¿no? entonces si te das cuenta bueno en los primeros años la tasa de crecimiento como recién empieza es es estratosférica ¿no? pero digamos si tomas desde la pandemia este antes de la pandemia de 2019 era 13 mil millones en el 2020 la pandemia solo retrocedió 5% y el siguiente año el 2021 creció 73% 22 mil millones de soles ¿no? y así ha venido creciendo a tasas del 30% el año pasado 26 ¿y qué se espera? que esto siga creciendo a una tasa alta todavía de dos dígitos por lo menos hasta el 2030 ¿no? entonces ¿en qué se basa esta expectativa? además en el pasado la tasa de crecimiento es que como te decía esto se inspiró un poco en la ley chilena ¿no? sí y la penetración en Chile es de si no recuerdo es 12% del PBI y en Perú está en 3.8% ¿no? hay un mercado grande todavía para explotar ahí queda un poco de espacio para para crecer entonces a mí me parece una manera bien simpática de financiarte sobre todo para las empresas que recién se crean porque tú cuando vas al banco a pedir un crédito este el banco te dice bueno tu RUC debe tener por lo menos dos años ¿no? tienes que tener algún tipo de historial si no no te presto o te presto carísimo si es que te presto en cambio acá te dicen nosotros no nos fijamos necesariamente si es que tu empresa tiene unos meses de creado pero tienes un buen cliente le estás vendiendo no sé a Sencosud por decirte que es uno de nuestros pagadores y Sencosud me ha asegurado que le ha llegado y que va a pagar en tal fecha esa factura yo te voy a financiar te das cuenta lo que el banco no haría entonces hay un espacio para empresas como nosotros todavía para crecer y ayudar porque tiene todo eso además bueno nosotros estamos acá porque queremos hacer utilidades y ganarnos la vida ¿no? pero además lo simpático es que también da la mano a empresas que recién han entrado al financiamiento al sistema financiero y ahí estaba pensando claro yo tengo la idea y quizás estoy equivocado pero tengo la idea que en pandemia creció mucho el tema el factoring pero estoy pensando claro porque la gran empresa la mediana tenía la posibilidad de entrar a Reactiva entrar a Fae Mipe y todos estos programas que hubieron pero claro los requisitos para poder entrar a eso eran complicados para algunos algunos no pudieron entrar y entiendo que el factoring fue una forma de poder financiarse en base también que sus pagadores estaban en muchos casos remotos entonces a ver quién los ubica para que te paguen había varios problemas ahí y entiendo que este tema de la necesidad un poco como la virtualidad la necesidad en el momento ha hecho también que la gente ya normalice un poco más que existe este método y ya lo haces parte de tus proyecciones y tus planes para financieros del año pienso yo también pienso digamos que el sentido común y las conversaciones que tenemos porque nosotros en la pandemia no existíamos digamos pero estamos pues somos miembros de una agremiación de empresas de factoring además y otras cosas y conversamos del tema y se tiene esta noción de que bueno si en pandemia las empresas de factoring eran más flexibles además más digitales para la firma de contratos biométricos nosotros por ejemplo casi cero papel los contratos son biométricos tienen validez el poder judicial de alguna manera en Lima al menos ya está familiarizado con este tipo de contratos biométricos y los acepta en caso hay una demanda no hay ahí por ahí incluso eso bueno entonces digamos este dinamismo virtualidad de las empresas te permitía crecer pero luego ves los números y los números te dicen que más o menos el porcentaje de participación de las empresas de factoring en el 2019 prepandemia era 21 2020 23 y bueno si pues esto se refleja que tenías 25% en 2021 y después bajó a 21 en 2022 cuando los bancos recuperan un poco de la normalidad baja la necesidad también pero digamos que no fue un crecimiento como que nos duplicaron si se ve en las estadísticas algo de mejora pero digamos unos cuantos puntos porcentuales usted está en un gremio aproximadamente ¿cuántas empresas de factoring hay? ¿tienes una idea? mira escritas hay un o sea digamos para tú ser una empresa de factoring tienes que registrarte en SBS entonces registradas entiendo que creo de repente estoy dando un número más grueso sobre los 200 tranquilamente ¿empresas de factoring? hay como empresas de factoring pero después ¿cuántas operan? ¿cuántas tienen realmente este tráfico que tú lo ves en cabal y ya creo que bajas a menos de 100 no estoy seguro alrededor de 100 igual es un montón ¿no? o sea para el nivel de mercado peruano 90 empresas de un sector que tiene que ver con temas financieros creo que ni las cajas ni las cooperativas ni las es bastante no hay otro rubro que yo recuerdo que por ahí los corredores no ni siquiera los corredores seguros pero las personas naturales porque si no es bastante grande el mercado ahora ten en cuenta que hay un montón de empresas 100 pero tú no ves 100 que te publican que te publicitan digamos ¿no? hay algunas empresas factoring que se han creado por las mismas empresas para atender a sus proveedores ¿no? tienen algún tipo de tráfico pero digamos está básicamente en los proveedores de su empresa eso es porque hay un beneficio ah claro porque finalmente tú también terminas ganando sobre los proveedores les ayudas a tus proveedores a pagarles pero finalmente tú también ganas tu porcentaje de los proveedores en el caso de una empresa podrías haber hecho un pronto pago también ¿no? pero bueno lo haces por factoring este sí la idea es que el mercado es bastante grande y es lo que tenía idea y en ese caso o sea la competencia que hay entre ustedes es por temas de comisiones ¿cuál es el beneficio? ¿cómo compites en un mercado así ¿por qué cobran más o menos comisiones? sí y no en el sentido de que nosotros como lo vemos nuestra mirada es que la penetración del factoring en el Perú como vemos es pequeña aún hay mucho por explorar ¿no? entonces nosotros tratamos no de jalarnos los mismos clientes de factoring diciendo mira yo te doy un punto menos o tantos puntos menos este ven con nosotros tratamos más bien de incluir nuevas empresas que no están familiarizadas con el tema del factoring la idea es crecer por ahí pero sí siempre va a haber el caso de las empresas que están familiarizadas que usan factoring como cualquiera de nosotros haría cuando vas a comprar algo lo haces a competir ¿no? este digamos oye mira tengo esta empresa me ofrece tanto ¿tú me puedes mejorar lo otro? tenemos esos casos de que van y vienen de algunos ¿no? que son este pero digamos que nuestro objetivo está en traer empresas que no están utilizando este porque no lo conocen aún tú lo ves en varios se te cruza en las noticias todo pero digamos no todo el mundo lo tiene como tú que estás metido eres economista estás metido en el tema y ahora me comentabas que no conoces a profundidad del tema ¿te das cuenta? no lo he oído pero de repente no estaba en tu mapa en tu radar para decir oye este es un método de financiamiento bueno por más que estás tú en el en el tema de la información ¿no? entonces hay campo para para evangelizar mucho ¿no? y ponte ¿la comisión es una comisión fija? ¿es un porcentaje? ¿cómo se trabaja? es un porcentaje suele suele tener una tasa una tasa de descuento digamos y una y en ocasiones un tema de estructuración ¿no? o a veces esa es una tasa o lean depende depende hay clientes que te negocian mucho ¿no? porque ya están metidos en el asunto y sí entonces encuentras un poco que te ponen una tasa de estructuración que cuando recién empezó antes que nosotros ahí era mayor ahora va bajando ¿no? pero ¿en cuánto estará? tú más o menos 2% ¿no? tú puedes encontrar al final un o lean que es lo que te va a costar este mensual te estoy hablando el descuento este ¿no? claro depende del caso digamos puedes estructurarlo de manera diferente tienen esa flexibilidad que no tendría otro tipo de empresa que también depende del pagador recuerda ¿no? o sea digamos tú me traes un pagador que me da conformidad expresa o me corresponde el correo inmediatamente tenemos experiencia con él que paga puntual entonces es distinto que me traes un pagador por más corporativo que sea pero que no lo conozco mucho no sé si es que me va a pagar puntual digamos hay algunos atenuantes para que tú vayas moviendo la tasa ¿no? y acá hay algo que quería resaltar y ojalá que nos vean también empresas corporativas y gente que trabaja ahí porque una cosa que pasa es el desconocimiento o sea tú la ley de de factory obliga a la empresa pagadora a acceder al tema del factory si viene tu proveedor y dices ¿sabes qué? me voy a financiar con este haciendo factory con tal empresa tú no puedes decirle que no o sea la ley te prohíbe decir eso entonces tú tienes que decirle sí o sea tienes que tener las facilidades de alguna manera ¿no? ya incluso el ministerio de la producción empezó a hacer una campaña de educación digamos para las empresas diciendo oye esta ley está creada para ayudar a financiar a las pymes ¿no? tienes que adecuar tus sistemas para que puedas atender este tipo de financiamiento si no lo haces y pones trabas te multan ¿no? primero te educa digamos y las primeras multas se dieron si no recuerdo mal en 2020 o 22 y no son poca cosa creo que una fue de 20 UITs otra fue de 10 UITs y fue por obstruir el factory ¿no? entonces nos ha tocado un montón de clientes que no conocen esto ¿no? ahora tú como proveedor y nosotros como cara del proveedor no podemos ir al choque con el porque no podemos malograr la relación comercial que tiene nuestro cliente con el cliente tenemos que sugerirlo de una manera muy educada diciendo oye la ley te obliga a responder ¿no? no puede decir sabes que no trabajo solo trabajo con banco no se ha pasado eso ¿no? mira yo no hago factory solo trabajo con banco porque me complica la vida a quien le tengo que pagar y todo pero no saben que es una obligación me suena justo me contaba una empresa que dice que no que no entra al factory pero o sea por ley tendría que sí o sí entrar al factory claro o sea en produce hay un mecanismo de tú puedes presentar quejas y quejas anónimas también este para no para que vayan directamente y las multes ¿no? la idea no es esa la idea es para que le diga un correo educativo digamos por si acaso informativo ¿no? ¿y por qué una empresa podría no querer entrar al factory por desconocimiento o cuáles serían sus motivos? el principal motivo es porque esto es una cara administrativa mayor pues ¿no? porque para pagarme a mí si es que tú usas un RP un SAP que es el más conocido tú tienes que crearte para programar el pago tienes que crearme un usuario a mí como factor y tienes que cambiar esta factura ya no se la pago a tal se la tengo que o sea hay algún trabajo administrativo extra y hay gente que o sea no lo quieres hacer pues ¿no? o sea más carga la que ya tienes por flojera o sea es que la ley toniga pero porque si no la haces te multan ¿no? les puede ser bueno más barato de repente dar esta indicación de que sea a que me venga una multa ¿no? y desde el caso de los proveedores o sea de tus clientes ellos van contigo ven los de las facturas tú le das el dinero y ahí termina digamos el ida y vuelta con el cliente sí en principio no en realidad no porque lo que buscamos es recurrencia no, claro pero me refiero a que digamos esa transacción termina ahí el cliente ya no tiene que hacer otra cosa después para esas facturas que te entregó en ese momento en principio no a menos que haya una demora en el pago ¿no? nosotros hasta el momento no tenemos una mora no tenemos mora en realidad de cautelosos pero por ejemplo el pagador te puede ignorar para darte cuando estás digamos toca viernes el pago tú estás recibiendo el depósito y no te responde que nosotros le mandamos un recordatorio ¿no? además creían correos automáticos de cabal y nosotros le mandamos un recordatorio o no nos responde o no paga ese viernes lo que nosotros a veces pedimos a nuestro cliente que tiene el contacto finalmente comercial con el pagador si puede darle una llamada ¿no? mandar un correo reforzar nuestros correos eventualmente pasa eso y ha funcionado bien lo máximo que dan es que mira la factura cayó para pago habían puesto no sé lunes y por política están pagando ahora los viernes se retrasa cuatro o cinco días pero más que eso hasta ahora no hemos tenido y pensando en el mercado que tienen ustedes son MIPES pero también imagino que hay sectores que van más al tema del factoring que otros ¿no? ¿hay sectores que no son tan no necesitan tanto del factoring que otros o todos los sectores en general? o sea en realidad nosotros no hemos tenido como que sectores específicos ¿no? o sea más va en el sentido de la liquidez que requiere de tu empresa ¿no? más allá del sector que tú requieras si es que tú eres una empresa que necesitas capital de trabajo porque estás creciendo o por lo que sea el factoring va a ser una buena opción si es que no obtienes el financiamiento bancario ¿no? pero y eso puede pasar en cualquiera de las industrias ¿no? o de los sectores porque en general las grandes cualquier tipo de sector grande te paga 90 120 días pero algunos son más proclives que otros a ese tipo de pagos ¿no? sí pero yo he encontrado empresas que te dan 120 días como si nada ¿no? y o sea de varios tipos claro hablaban siempre de WON cuando la gente comentaba que WON tú le vendías de proveedor chiquito y te pagaba después de cuatro meses era un caso claro ¿no? este sí en realidad no sé si es que está en un sector pero la necesidad yo creo que entonces si tú eres líquido obviamente no vas a utilizar este tipo de sistema de financiamiento ¿no? pero si es que vienes al crédito probablemente requieras este y al crédito largo para crecer tú necesitas la vuelta del dinero ¿no? y a veces este una empresa para ir hacia ustedes necesita un requisito puntual o sea ¿qué requisito tienes que cumplir tú como proveedor de otra gran empresa para poder ser parte del factory o no sé cómo se dice ser parte o sea ser cliente del factory en esa red o sea en realidad nosotros evaluamos que haya brindado un servicio que tenga la conformidad de ese servicio este y de ahí en adelante evaluamos sobre todo al pagador ¿no? este ¿qué clase cliente tiene? también vemos porque al principio de nuestra conversación comentabas el factory en estado en los periódicos ¿no? en las noticias en la web y ha estado no solo por buenas cosas ¿no? porque se ha dado han habido casos sonados de factory en de que entre empresas relacionadas utilizan como una manera de financiamiento ¿te das cuenta? entonces nos fijamos en ese tipo de cosas ¿no? que el gerente de acá no sea gerente de acá también ¿no? son varios temas que tienes que tener en cuenta entonces mucho más allá de la parte financiera sí o sea ves el análisis de riesgo finalmente que tienes que hacer ¿no? y vas aprendiendo de los casos que han habido ¿no? la gran chamba de ustedes es esa la evaluación del riesgo para poder financiar ¿no? claro bueno porque claro sobre todo nosotros que hemos decidido tener un perfil conservador sí va mucho por ahí y bueno y eso porque ha habido estos casos y han habido otros casos que también han habido medio sonados con el nombre del factoring ha estado manoseado para mal en algunas ocasiones pero si tú te ponías a ver el tema era porque no habían cumplido las reglas del factoring digamos no era un error del producto era más un error de personas o de gestión de la gerencia o sea no era el producto que estaba mal es como que tú digas que la banca no funciona porque hubo una malversación con un caso sonado hace poco con un banco grande en temas de leasing que no empresas fantasmas el producto de leasing bancario no funciona porque estas personas hicieron este robo no hay un sistema de seguridad interno que no funcionó pero desde el sistema leasing el producto leasing es magnífico para las empresas también entonces ha habido un poco del manoseo el nombre del factoring yo creo que es un producto sin además hay casi 200 empresas o por ahí ha crecido mucho el tema entonces eso hace mucho bien una cosa que las estadísticas también nos nos dicen es el nivel de centralización del factoring digamos que en Lima se concentra el 88% de todo lo que se hace de factoring ¿y eso por qué? o sea ¿por necesidad o por oferta que no está en provincia la oferta llegando correctamente? yo creo que tiene que ver varias cosas uno que si es un producto que está creciendo primero va a crecer donde está más a la mano que en Lima si las empresas en Lima otro porque somos un país centralista por más que tú tienes empresas que dan servicios en provincias tienen la matriz en Lima entonces se registra como que una transacción en Lima por más que de repente estás viendo una sucursal en provincia puede ser eso y también porque las provincias están es un mercado apetitoso nosotros para crecer también eventualmente cuando en Lima veamos que la cosa tenemos que creer crecer a lo que normalmente pasa que te vas a Trujillo te vas a Arequipa donde vas creciendo un poco a dar esta imagino que en esa posibilidad de expansión ponte este tema de megaproyectos que está saliendo lo de Chancay y cosas que salen en el norte Arequipa donde hay un proyecto grande gestándose quizás también la posibilidad de que ahí se cree una especie de centro de posibles clientes también de proveedores o que se yo a medida donde hay actividad económica local bien yo tengo algunos clientes de Moquegua por ejemplo por el tema de las minas que le dan servicios a la minería entonces algunos transportistas de Moquegua que no va bien hasta donde hay actividad económica con pago al crédito va a haber la posibilidad de que nosotros se expande ¿y qué pasa si una empresa esta es la pregunta que te hice hace un rato si una empresa un proveedor de una gran empresa su contratante o la empresa con la que te deja es el Estado ¿hay algún problema ahí por ejemplo si yo vendo un servicio al Estado y yo te quiero pagar facturas que tienen que ver con el Estado? ¿sabes que eso es uno de las grandes de los grandes pendientes que tenemos que el Estado como cliente este bueno incorporar al Estado como cliente para eso requerimos que el Estado tenga los mecanismos también de seguridad para nosotros de pago porque digamos el Estado como tú el Estado es un monstruo entonces tienes desde la municipalidad provincial hasta el gobierno regional tienes la autoridad de reconstrucción con cambios gigante tienes la zona entonces nosotros normalmente con Estados nos da un poquito todavía de recelo en entrar en la medida que tú conoces los casos que sus sus atrasos pueden ser largos pues ¿no? no es un gran no es conocido por un gran pagador en todo caso es el mayor comprador del Perú del Estado ¿no? pero no sé si es el mejor pagador es un gran comprador es un mercado ese es un pendiente y es algo de lo que se pone sobre la mesa en la agremiación en la agremiación de trabajar con 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 el Estado el que pueda implementar un sistema que pueda hacer que las MIPES puedan financiarse también con nosotros ¿no? pero tiene que haber algún tipo de seguridades con el tema del pago oportuno pues ¿no? una gran diferencia y por qué Chile crece tanto es porque en Chile si el Estado es un un gran cliente de los o de él con todas estas enormes cosas claro es claro ¿no? y sí para nosotros volviendo al tema de lo formal informal y la y la y la economía ilegal también es gigantesca ¿no? este pero no nada no puede nos cuidamos mucho nosotros nosotros estamos registrados por el tema de cambios por el tema de de factoring y estamos por digamos gestando el tema de leasing también y y sí pues tenemos un tema de lavado de activos que tenemos que hacer un buen un buen filtro ¿no? este no no queremos o sea la verdad de factoring yo imagino que se han creado igual o sea estas que vemos que quizás no tiene mucho movimiento que se han creado también por un tema de blanqueo porque o sea se puede prestar para todo de hecho digamos en la tenemos que tener unas capacitaciones al lado de tíos y todo esto que la misma de CBS nos 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 brinde las facilidades y hay un tema que tienes que identificar los riesgos ya sea por también por por origen por algunos algunas banderas que se pueden levantar ¿no? entonces no sé sin ánimo de ofender pero si es que es una empresa recién creada no sé en el Guayaga de que vende computadora entonces ahí tienes que indagar un poco más a ver quién es y hacemos un filtro de los accionistas y todo para ver para curarnos de salud pues ¿no? porque ¿cuándo se crearon ustedes? ¿en qué año? para el tema o sea como en esta época como en verano del año pasado se gestó digamos la idea la intención de empezar nosotros empezamos con un tema de cambio de monedas virtual estamos viendo el cambio de monedas estamos viendo el sol euro o dólar euro que es un tema que todavía no está bien del todo atendido que es en lo que estamos entrando y en el camino también se desarrolló el tema del factoring que fue para fines del año pasado digamos y ahora en el mix ¿quién está quién empieza más en tu mix de negocio? sí factoring y confirming ¿no? este confirming es la diferencia del factoring acá hay un tema de monocleturas bien bien este descuento de facturas tú sabes que hay descuento de facturas con y sin recursos o factoring con y sin recursos en algunos lugares el factoring sin recursos se le llama confirming entonces como dependiendo de 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 cómo lo ponen los bancos cómo lo pone la literatura de finanzas pero bueno para hacerlo fácil el confirming es sin recursos es cuando tu cliente es el corporativo ¿no? un corporativo digamos que nos ha pasado ahorita por eso estamos un poco en factoring y confirming más que en cambios porque un cliente grande tuvo una necesidad puntual de de financiamiento por renovación de de y porque está creciendo y campaña y es un corporativo y me dijo mira estamos como x monto de en confirming nosotros encantados ¿no? o sea digamos es un hipo digamos el confirming este entonces ahorita estamos casi igual en factoring y confirming y cambios sol dólar digamos que lo hemos puesto básicamente para el corporativo para personas jurídicas no es el menudeo digamos y apuntando a que finalmente podamos sacar el producto dólar euro sol euro ¿no? para corporativos también ahora tú eres cofundador de Conecta Cash ¿no es cierto? sí ¿cómo se crea? ¿cómo fue la historia de Conecta Cash? ¿cómo se gestó? bueno es un compañero en la universidad por eso el co hemos hecho este negocios eventuales antes ¿no? tuvimos un restaurante unos años en en San Martoro y bueno siempre venimos y eventualmente él estaba él ha estado más en el tema de banca y tuvo experiencia en leasing en factoring también estuvo gerente comercial en una empresa de factoring y por ahí estoy diciendo oye esto es un negocio interesante ¿no? y me lo contaba y le decía ¿por qué no nos animamos si hacemos algo lo podemos gestar nosotros ¿no? y así se han sido digamos por conversaciones entre amigos y ver qué se podía hacer y el momento era bueno ¿no? porque yo acababa de terminar un negocio que digamos que no se no tenía continuidad estábamos viendo en qué meter el fondos él también tenía unos fondos por un tema y le decimos podemos poner los fondos en hacer factoring y de ahí ver cómo nos financiamos para hacerlo crecer ¿no? y en ese camino estamos y ha crecido simpático ¿no? hay un requisito a nivel de creación de una empresa de factoring o sea ¿cuántos fondos necesitas de respaldo para el SBC? no el requisito te lo ponen para temas de financiamiento te ponen los fondos ¿no? los fondos te piden un capital mínimo y ciertas cosas en la SBC el registro yo te diría que es relativamente sencillo ¿no? por eso es que hay tantas registradas ahora ya ponte a operar ¿no? ese es el tema ya es claro bien yo me registro y lindo y estoy lindo con la foto pero después tienes que ver cómo operas cómo tomas las precauciones hay empresas y se conocen casos que se crearon un par de malas decisiones y cuando no eres no tienes las espaldas financieras de un grupo grande unas cuantas malas decisiones te tumban ¿no? entonces la mortalidad puede ser alta por eso es que nosotros somos de alguna manera estecatelosos con porque estamos digamos vamos por crecemos crecemos bien pero vamos seguro ¿no? podríamos crecer el doble el triple pero digamos que con un nivel de riesgo que es mayor al que estamos dispuestos a aceptar ahora y ya han estado creciendo estos años este año proyectan crecimiento también el siguiente también ¿cómo ven el mercado? en algún punto claro todavía falta crecer mucho en comparación de lo de Chile que me contabas hasta el 2030 me dices que hay como que una idea de proyección de crecimiento interesante ahora mismo está en en el tema del financiamiento creo entonces el tope de crecimiento nos lo ha puesto el financiamiento entonces nosotros justo estamos en conversaciones con algunos fondos tuvimos una reunión con un banco en Panamá para que nos den líneas para ciertos para cierto tipo de clientes y estamos gestando eso ¿no? una vez que esté eso yo creo que a ver tenemos no me gusta dar mucho las cifras pero es que te estás hablando de un mercado ahorita de 37 mil este millones ¿no? es grande bueno esto incluye bancos ¿no? que es el 80% es banco digamos pero sí o sea hay espacio para ser una empresa simpática y crecer y yo calculo ahorita estamos como estamos yo creo que nos podemos multiplicar o sea nuestro crecimiento en los siguientes años debería ser multiplicar en los siguientes dos o tres años ¿no? después ya verás que creces con el mercado ¿no? pero por ahora estamos en la etapa de crecimiento que una vez que solucionemos el tema o conseguimos los fondos va a ir para arriba multiplicándose la cartera porque inicialmente claro ustedes ahorita están creciendo porque hay una demanda digamos aguantada pero el PBI no está creciendo a niveles muy acelerados ¿no? digamos 3% se espera para este año 2.7% creo que es para el próximo año por ahora y me imagino que también en un punto o quizás no la evolución del tema del factoring va a ir un poco al mismo nivel que el PBI porque estaba pensando finalmente los que van las facturas son de empresas grandes y las empresas grandes necesitan proyectos grandes para seguir generando más dinero a proveedores ¿no? entonces por ese lado pensaba claro mientras más economía haya más grande más demanda va a haber proveedores y los proveedores van a tener más facturas entonces igual es una cosa procíclica ¿no? porque inicialmente claro en pandemia que estábamos cayendo hubo un aumento de demanda de factoring pero fue por una necesidad de liquidez de las empresas ¿no? de eso y que dejaron de atender un poco los bancos retrocedieron un poco en el tema del factoring y se dejó un espacio para nosotros claro lo que eventualmente cuando el mercado esté maduro digamos que el tema de la tasa de crecimiento del PBI de alguna manera va a marcar nuestra tasa de crecimiento probablemente ¿no? pero es un mercado de crecimiento entonces este esperemos los cálculos que bueno que quienes ven esto más más el tema estadística nos comentaban que se espera que hasta el 2030 aún tengamos crecimiento de dos cifras ¿no? por lo menos o sea el año pasado el mercado creció menos que el ante año digamos o sea el crecimiento se está normalizando de alguna manera pero todavía quedan algunos años de crecimiento que es el que nosotros queremos aprovechar para ganar más a crítica digamos ¿no? y luego ya tener el tema de mantenimiento y luego ver más negocios hay mucho mercado además ¿no? pues estaba pensando que en los últimos en el último año sobre todo hace unos meses me puse a ver estadísticas de las empresas que se iban creando mes a mes y qué sectores se van creando más y uno de los que ha crecido fuerte por ejemplo es el tema de los alimentos preparados ¿no? que no necesariamente son restaurantes sino que son alimentos por ejemplo que van a supermercados y los supermercados pagan pues o sea muy tarde y esta gente necesita capital de trabajo porque sí pues son empresas pequeñas ¿no? entonces igual hay muchos y los mineros también ¿no? entonces se están retirando algunos proyectos algunas estructuras también están metidas haciendo proyectos todo esto implica claro que se vayan generando más temas de las facturas o sea digamos las condiciones y la estructura del mercado empresarial peruano sí te permite un crecimiento interesante porque hay mucha pequeña empresa y claro cuando hablan de pequeña empresa ojo a la gente que escuche pequeña empresa según los criterios de la SUNAT es aquella que vende me parece que es hasta 8 millones de soles está en base de UIT no recuerdo ahorita cuáles son 2700 UIT la pequeña hasta 2700 UIT la mediana creo que es 3400 UIT si mal no recuerdo de tope pero es un montón de plata o sea una empresa que vende 8 millones 9 millones de soles al año no es pues una microempresa ¿no? entonces hay un movimiento fuerte de plata ahí y hay bastante en ese bloque de pequeñas más o menos de las que venden un millón de soles a las que venden 10 millones de soles en el país son cerca de 60 a 70 mil empresas al menos el año pasado fue así estoy viendo los cálculos ahora para este año pero aproximadamente eso es el bloque de pequeñas medianas empresas la gran empresa según lo que consiguiera la SUNAT es la que vende más o menos 10 millones 11 millones para arriba igual no es tan grande ponte una que vende 11 millones pero la SUNAT la considera así por un tema básicamente de impuestos o sea ustedes tienen un mercado muy fuerte todavía para poder crecer en esto y evangelizar es cierto y acá además porque sobre la base de lo que dice la SUNAT probablemente se apoyen los bancos pero importa mucho cómo el banco te califica ¿a qué banca te manda? porque cada banco tiene distintos distintos este distintas maneras de calificar a una empresa en una banca o en otra y esos distintos criterios y eso es lo que te define el acceso o el costo de ese crédito a ver yo he estado bueno yo estoy en empresas de toda la vida y ver cuando estás en gran empresa con corporaciones la tasa de financiamiento de los bancos es magnífica ¿no? pero cuando ya eres facturas estás facturando 5 millones pero para el banco eres una pime y te da unas tasas que mi crédito personal es mucho más barato que el crédito de las empresas y a mí me ha pasado de oye tenemos este proyecto mira venimos facturando esto queremos un financiamiento ya 30% o sea yo saco un crédito tarjetero y creo que me dan 11 ¿no? es lo que hacen muchas empresas que es lo que finalmente lo ponen como capital pero es lo que hacen muchas empresas y no tiene sentido claro claro depende también cómo te trata ahora lo que va a pasar es que los bancos van a ir viendo estas para nosotros ahora de la conversación me sale que los bancos van a ir viendo también como las empresas de facturio iban creciendo y van a ser mercados que ellos van a querer también tomar ¿no? pasó con las microfinancieras pasó con las cajas y va a pasar y no es que los bancos han absorbido clientes de las microfinancieras terminaron comprando las microfinancieras terminaron las pymes todo esto cuando ven que el mercado ya se asentó y hay mercado o sea digamos hacen que las otras empresas salgan en el mercado y finalmente se lo absorben o igual si de acá a unos 5 años BCP te paga 30 millones de dólares por ConectaCash bacán o sea todo bien y gracias va al siguiente negocio también pero bueno oye José Carlos José Carlos José ya que la acostumbre José me encanta lo que están trabajando me parece bacán que estés metido en un sector que tiene tanto tanto potencial como para ir cerrando ¿qué ventaja le dirías a una empresa que todavía no está en este tema como para que se anime a averiguar sobre el tema del factorismo? la ventaja es flexibilidad este rapidez y y además una evaluación uno a uno no sé si es que tú ves que eres una empresa quieres crecer necesitas capital de trabajo estás vendiendo el crédito el primer consejo como condomista sería bueno ve qué tasas te puede dar el banco o si te las da y si es que no te está funcionando eso y quieres tener más alternativas el factoring es magnífico si tienes un buen cliente tú lo que de alguna manera estás haciendo es vistiéndote o sea vistiendo tu empresa con las espaldas de tu cliente diciendo mira yo no vengo solo tengo acá este monstruo atrás que es el pagador te das cuenta entonces con eso puedo acceder al crédito y es una manera a mí me parece este inteligente y de crecer si no puedes el mayor limitante algunas veces para crecer es la liquidez un montón de empresas quiebran no porque no son rentables también porque no son líquidas entonces acá estás solucionando un poco esos temas tienes una necesidad de pagar planilla tienes un negocio tienes que pagar un proveedor puedes descontar una factura que tienes por cobrar entonces en general yo lo veo simpático una buena oportunidad para las pequeñas empresas pequeñas si tú sabes que estamos hablando de empresas que tienen una persona atrás que está facturando ya algunos millones al año entonces sí y es una buena opción ojalá se conozca un poco más porque este digamos yo también como tú soy economista tengo amigos economistas con los que conversamos del tema y tampoco conocen saben qué es factor porque digamos en teoría pero luego el aplicado y que están un montón de empresas y tenemos esta oportunidad no lo tienen en el tono muy interesante José gracias por desaznarnos sobre este tema y ya estaremos conversando de nuevo en otra ocasión sobre más cosas que vayan saliendo en realidad ha estado muy interesante la conversación me ha quedado muy claro todo lo que nos has contado y ya para que lea las noticias sobre factoring y sobre las posibilidades también lo tengo más claro y cuando hable con la gente también de empresas y eso tener esta forma de financiamiento como una posibilidad muy interesante para ellos también gracias y te rejo tu tiempo y ya nos estaremos juntando de nuevo próximamente José encantado y cuando quieras gracias gracias gracias